Bienvenidos sean combatientes una vez más a este dígésimo primer torneo de Mortal Kombat Yo soy Sunfrition Javi y estamos aquí otra vez Mirando lo que sucedió en el capítulo anterior con los Bricks Osea nos vamos a tener que comer toda esta escena en la que vemos la tradición de Sharks y todo eso Y ahora viene el capítulo 10 El capítulo en el que no, osea, no lo... Osea, vamos a hacer otra vez Scorpion Osea, ya fuimos Scorpion con Scorpion Sub-Zero, pero ahora vamos a hacer Scorpion de nuevo Y bueno, la verdad que era un poco esperado Scorpion Osea, es un personaje que tiene que ser, una de las cosas que tiene que estar Pero... es una sensación rara, porque ya luchamos con Scorpion, ahora volvemos a luchar con Scorpion Y se supone que es el Scorpion del pasado, pero bueno A ver, Scorpion es... No sé si hasta no, hasta yo me animo a decir que es el personaje más popular Creo que es por toda la historia que tuvo en el pasado y todas esas cosas que la gente Le tiene un especial aprecio, porque a pesar de que arranca siendo todo un villano Un tipo con un enorme deseo de venganza Se termina volviendo un buen muchacho al final Y tiene esa cuestión así, que uno dice Bueno, ese es el personaje que muchos han utilizado muchísimas veces Que nos ha super copado y encantado El más clásico tal vez Junto con Sub-Zero, que tiene su típico rival Mostrando las habilidades contrarias Todo eso es una buena combinación Nos deja preguntándonos y después tendremos también a Sub-Zero ¿Cómo pudiste hacerme esto? No te estoy haciendo esto, Jackie Ya te dije antes que sí se lo estás haciendo Eso es un traidor Te amo Está bien, pero a tu propia hija eso Crónica nos espera de regreso No va Ni yo que soy de los malos, te digo que no va, eh Es mejor padre el Jax del pasado que el Jax del futuro O sea, el que debería ser padre O sea, el que ya es padre es mejor que el que no es padre Esto nos brindará la salvación O sea, todos están dispuestos a que van a morir, ¿no? Lo saben todos, ellos Gracias A los dos Percibo inquietud en ti, Jackson Briggs No suelo estar rodeado de tantas caras conocidas Somos aliados inusuales Unidos por una causa común Tranquilo Liu Kang, Kitana Se reunieron los ejércitos Están en camino Kitana y yo haremos que lleguen según el plan Excelente Tantas almas, tanto tiempo Mientras reúno mis fuerzas La nueva era se está acercando El informe de Jacqueline Briggs Las acciones de su padre comprometieron nuestra situación Lo sé, no puedo No puedo creer que hiciera esto Aunque encontremos su fortaleza El poder de Krónica Ahora supera nuestras fuerzas combinadas Deberíamos reconsiderar usar el amuleto de Shinnok No podemos, Cassandra Cage He visto lo que puedes hacer con él Detuviste a todo el ejército del infierno Y ni siquiera usaste todo su poder Tengo miedo de la tentación de su poder oscuro Incluso ahora me llama Entonces es como que están admitiendo que todavía el amuleto es más poderoso que el poder de Krónica Digo porque en la anterior historia, antes del Mortal Kombat 9 El amuleto era el que cerraba los poderes más grandes Siendo capaz de traer otra vez al Rey Dragón, a Unaga Que era el antecesor de Shao Kahn Trayendo también al ejército de los Inmortales y todo eso Entonces ahora Le vuelven a dar un sentido de que el amuleto es mucho más poderoso Por lo que dan a entender, no es que lo sea Pero por lo menos le da un poder para ponerse a la par con Krónica Si es que lo utiliza Pero ya vimos que lo corrompe Esos guerreros deben ir hacia la fortaleza de Krónica Muy bien, ¿por qué no usar la flota de Karon? El puente claramente agota su poder La flota está unida a Karon Solo responde a sus órdenes Que siga anclada indica que no ayudará a Krónica En cuyo caso quizás nos ayude ¿Ve? 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 A ver, quiero conocer a Karon ¿Es hombre o es mujer? ¿Tiene nombre de mujer? Nos vemos tan pronto o yo vuelva Seguro que Karon nos ayudará No, pero es nuestra mejor opción No tiene que dejarle a Obligación Ayudado a Kronika, Karol Ahora debes sufrir Soy inmortal, Demora No puedes matarme Esta solo necesita impedir Que transportes A los enemigos de Kronika Bien Una escapadita No, no somos el Scorpion retornado Somos el Scorpion normal Un par de piñas Un poco de educación Y... Vamos al fin de los juegos A mi me gusta que ya no le... O sea, me gustaba al principio Pero ahora la verdad es que mucho El hecho de que le haga como el golpecito ese No me gusta tanto Ah, la carita Porque antes, bueno Por lo menos podía hacerle un poquito de daño Un poco más ingenioso O sea, lo que tiene como de bueno Es que le hace daño De forma automática, pero... De un buen remate Pero me hubiese gustado más hacerle daño yo mismo ¡Ey! Y así se liquida Los Shirai Raiyu No caerán ¡Scorpion! ¡Otra Scorpion! Tu clan de impostores Sí que caerá Restauré a los Shirai Raiyu Creé un clan más fuerte que nunca Con farsantes y forasteros como sus cimientos Kronika me lo dijo ¡Gracias! 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 Seguramente que no le contó lo de Quan Chi, ¿no? Sin los linajes originales No hay Shirai Raiyu La masacre de nuestro clan los extinguió Kronika revivirá a los verdaderos Shirai Raiyu En la nueva era No confíes en Kronika Ella usa tu ira para esclavizarte Como Quan Chi hizo con nosotros Abandoné mi ira Y eso me salvó Para salvarte Debes hacer lo mismo Verán, esto es lo que decía en el capítulo anterior De los trajes originales O sea, este es más parecido al traje original No quiere decir que tenga que ser 100% igual Pero Un homenaje a los viejos trajes No viene nunca nada mal ¡Ahí está! toda la emoción ahora estoy un poco oxidado con sus movimientos eso me encanta a la carita vuelve el golpe a la carita que se sintió que te lo cague ¿te gustó que te lo cague? ¿te gustó? admitilo y un golpecito por la espalda hace mucha salud muchas cosas bien o sea un golpe por la espalda con un kunai sirve para la salud mía no la tuya pero te salva te salva de no tener que morir de algo peor no sea un infarto un paro cardíaco esas cosas que te podría llegar a pasar compartimos este dolor luché en el infierno para acabarlo pero la nueva era de crónica no es la solución ella resucitaría a shinok el mismo demonio que acabó con nuestra familia y nuestro clan no podemos permitir que vuelva cuando revivía los iray rayo juré que nuestro clan protegería a la tierra ayúdame a cumplir esa promesa hija de la y nuestro clan protegería a la tierra crónica sabía que tus pecados te distraerían ahora esta acabará con tu miseria Al fin alguien le hizo eso Que cobarde ¡A la fortaleza! ¡Haz no! Tienes mi palabra Los nuevos Shirai Ryu son dignos Su corazón, no su sangre, los hacen guerreros Una muerte un tanto linda, no sé hasta qué punto decirlo, pero... Te pegó un poquito, ¿no? ¿Están listos? Lucharán hasta el último hombre Probablemente sea el precio a pagar No habrá pelea, Sikaron no nos ayuda ¿Hay noticias del gran maestro Hasashi? No, si no llegan pronto, volveré al infierno Y el infierno vino hacia ti Esto no puede ser bueno Trae a Raiden Los jardines de fuego ¿Reconstruidos? Sí que se restauraron los Shirai Ryu ¿Por qué viniste, Scorpion? ¿Dónde está el gran maestro Hasashi? Está muerto Y ahora viniste a acabar con nosotros Comprendo tu desconfianza Pero vine a ayudar Me resulta imposible de creer Bien, otra vez contra el Sub-Zero Nunca puede ser que lo dejen al pobre Sub-Zero en paz Bueno, en realidad el pobre Scorpion Que le lo dejen en paz Que le dejen no me permito ser unblorn en paz Así que$0 Pego Y Scorpion gana Te la viste venir, ¿eh? Pobre de mi cara Pobre de mi cara Ahí está Lo quería rematar con eso Lo quería rematar con eso, ¿eh? Pará un poco Aflojá un poco con ese ritmo Bueno, viejo O sea, nadie es capaz de pagar De darse cuenta que el chabón no quiere pelear Estoy aquí en su nombre El gran maestro Hasashi te envió Honro su último deseo Karon llevará tus ejércitos a la isla de Kronika Debemos partir de inmediato ¿Tienes pruebas de la oferta de Karon? Solo mi palabra Eso no vale nada En el torneo confía en que perdonarías a D-Han Y me traicionaste Un error causado por la ira Trato de retomirme Mentiras, Scorpion Eres un esclavo ¿Qué pasó? Se volvió a poner el amuleto, Raiden Raiden, ¿estuviste jugando con el amuleto por ahí? Admití la verdad Decime ¿Estuviste jugando con ese amuleto o no? Bueno, tampoco porque te tomes así, ¿no? Dejá de jugar con cosas raras Que dejes de jugar con esas cosas raras Te van a hacer daño a la vista Te dije que te iba a lastimar la vista eso Te lo dije No me quisiste escuchar ¡Suscríbete! Y justo en la carita para arreglar dientes de dioses De una vez, viejo Escuchalo ¿No lo ves en sus ojitos blancos cilindros? Ves que tenía razón Está usando el amuleto de nuevo Ahora, Scorpion La verdad Raiden ¡Ya basta! A un lado, Lucan Deja el amuleto La oscuridad te está controlando Se nos acabó el tiempo Hago lo que debo para salvar a la Tierra Y sin darse cuenta de lo que está haciendo Esta no es la forma Scorpion no es el enemigo ahora Lucan No interfieras Bien Ya sé No les va a gustar Pero tengo que hacer el corte Porque me imagino Que si sigo acá Va a continuar una pelea con Lucan O con Raiden Uno de los dos Vamos a tener que hacer Así que bueno gente Por ahora lo dejamos acá Cortamos el episodio Seguimos la próxima semana Espero que les haya gustado Si es así Pongan un peón para arriba Si no es así Recomenden a sus amigos También a sus amigos Comenten Suscríbanse No se olviden De darle a la campanita Y de compartir Y nos vemos En la próxima Hasta luego Si ya sé Medio quedé Para la mierda Haciendo el corte Pero lo tengo que hacer Porque si no No Si no se caga Toda la historia En dos minutos Como Chronicle Que nos cagó bastante La historia